¡Está bastante claro! ¿Quieres ganar skins de Rush? Empieza ahora en Rushsteak.com, usa el código TORE1005 y podrás conseguir más de 1.200 dólares gratis. Mira, ya me van a matar. Y PVP va a ver esto el rato. ¿Dónde estoy? Hay bastantes farmillos de campo y se ve más tranquilo. Pero claro, a roca que voy picando barriles, ¿sabes? Vale, tienes uno detrás del camión. Dos. Y el otro aquí. Ah, me ha visto. Y el otro aquí. Venga, ya. Venga, me dan. ¿Uno muerto, Borde? Sí, está el de revólver ahí, eh. ¿Dónde está el de revólver? Necesito la carretera. ¡Uh, LR! ¿LR? Que disparo lo que quieran, que voy lleno de ropa y arco, bro, y la verde. Me voy. Vente para casa, bro. Vamos a limpiar esto ahora, que mira cómo está de caja. Vente vacía. Ahora te di más ropa en casa. Madre mía, la de mena que hay de aquí para allá. Haz tú un horno ya, Blas. Se lleva loco. Ya tengo tres. Ya tengo tres quemando. Vale. Que me quiero hacer un semi instantáneo, loco. Se va a enterar la peña ya. Yo voy a volver para casa, eh. Voy a lleno y me estoy muriendo de hambre. Yo soy inventario, ya. Me van a matar. ¿Y con el farmeo? No. Vale, este ha sido el que me ha looteado. Ah, ¿que te has looteado? Seguro. Y me tumba. Pues vamos para allá. Viene, viene de ahí. Viene de ahí. Vamos, Blas. Pues vive a una puerta de madera. A una puerta de madera vive. Se ha metido dentro. Que ni siquiera se te lo ha prendido. Viene otra vez a campearnos, bro. En tu maravilla están. Con semi uno, bro. ¿Ello? Uno de ellos va con semi, sí. Pues el que te ha quitado el farmeo en un ratillo está raideado, borde. Voy a hacer una visita a Arker a robar el farmeo al borde. Acabo de recuperar parte de tu farmeo, borde. Así me gusta. Un tío aquí. Enfrente de mí, bro. Te ayudo, te ayudo, te ayudo. Tiene semi, ¿no? Lleva una. No sé, lleva una. ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! No tiene semi. Lo primero es sin hablar. Esa ha visto la muerte venir de frente. Vale. Vienen los del semi. Huye, huye. Huierdez. Huye no. No. ¡Súbete para el techo, loco! ¿Dónde va? Sí, sí. ¡Súbete para el techo! Están ya aquí. ¿Uno muerto? Hay una ahí, eh. Está muerto. Lleva dos. Otro muerto, MP5. Bueno. Estás detrás de esto, eh. Te ayudo. Muerto. Buenísimo, bro. ¡Corre, corre! ¡Uh, van lleno, van lleno! ¡Full compo! MP5 y todo, bro. ¡Lutea! ¡13 lonas! Van a volver, eh. Vale. ¿Dónde está el otro? Yo tengo una MP5. ¿Y el otro? Vale, ¿este no? Sí. Son los que me matan ahí, bro. Llevan todo lo que me matan. ¡Gente, gente! ¡Y detrás! Tenemos un tío encima. ¿Dónde, bro? Aquí, aquí, detrás de esto. ¿Y la cabaña? ¿Le da una? ¡Me ha matado, bro! ¡Joder! ¿Por qué? ¿Por qué peleas, bro? Pero que me metí un compuestazo instant, bro. No me hagas eso, bro. Vete, 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 vete. ¿Qué vete? Que los tengo tú encima. Vuelve. Estoy muertísimo, bro. No... ąŋ 미술, vete. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, I. Lo estoy volviendo, ¿eh? Lo está looteando Estoy llegando ya Estoy muertísimo Esta es la piedra que hay yendo a la antena, ¿vale? Bueno, yo no salgo de aquí vivo Aquí le tiene que ir para la antena Pero tengo dos más, Black Si lo hacía Había muchas cosas en los cuerpos Otra MP5 que ha matado, ¿no? Vamos, mía, loco ¿MP5 o no? Creo que sí, lleva bolas de fula No era MP5, era un revolver, tío Mira lo que acaba de salir aquí Compañero, me voy ¿A dónde? A ninguna parte porque no hay low, ¿verdad? No Sí, hay low Me voy ¿Sí? Sí ¿A dónde vas? ¿A dónde me voy? Arruina Te voy a comprar Motopico y tela Y puede que la refinería ¿Qué viene? Hay 140 Me llevo 28 tuberías Me lo llevo Uy, ahí alguien ha ganado Y como que comprar guantes A Scrum no me renta a mí, ¿eh? O no sé que me deje comprar Cantidades Pero es que de uno en uno Tócate los huevos He comprado uno que sea Oye Uy, ¿qué? Ah, estoy llegando a casa ¿Cuánto tiene tela? 300, pero bueno, algo, algo Tiene una lona aquí Está aquí el de la MP5 Todo el rato dispone Un motopico llevo La refinería Que tenemos mucho petróleo Compañero Funcionando Quiero poner dos hornos grandes Aquí más Y que voy a picar piedra ¿Te ves bien o qué? Sí, pero Te vamos a dar más tela también, ¿no? Sí, pero Yo quiero dejar dos hornos quemando Porque si no No vamos a ninguna parte Me matan Che, bro No hay nada Vale, voy Me estoy yendo Qué puta rata de alcantarilla ¿Con qué te venía? Semi ¿Lo has matado o te has matado? No, no Me ha pegado cuatro tiros Y me he ido Es muy malo No sé lo que ha hecho Está arriba Se han puesto un horno grande ya y todo Se ha dejado la puerta abierta Es que me voy a morir de frío, bro Mente de vida Ahí En 26 grados ¿Eres tú? ¿El que tiene la torcha encendida? No, no Vale Haz como que te va Pasando por al lado Ahora igual Te tengo que pasar las cosas ¿Vale? Porque me quedo en el aislo Pero hay uno fuera Hay uno fuera, bro ¿Sí? En el horno En el horno ¿Equipado? Sí Con semi En el horno Otro Full deep No ¿La ha matado? ¿Tú la has matado al tío? Pasé la chetopeta Pero había otra más, tío Y el último estaba fecada Yo me voy con un arquete A buscarme la vida por ahí ¿Te vienes? Sí, estoy en el momento Me voy y naque con un arco ¿Hay que hacer... ¿El C4 lo tienes? No, el C4 sí Hostia Ah, sí, el C4 también Ah, pues Vamos a hacer 4 C4, bro Y le vamos a entrar directamente Vamos a formarnos la level 3, bro Con dos cojones Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyadlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!